FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tarde de viernes donde tenemos mucha información y muchas por desarrollarse aún debido a las lluvias que cayeron, por suerte, en buena parte del centro del país que han hecho suspender a varias competencias y algunas otras que todavía están en dudas. Carreras sobre tierra, claro está. Pero lo más importante para los argentinos en la mañana de hoy, vamos a comenzar por lo primero, es que el Tati Mercado volvió al Superbike y fue primero en la primera tarde, volvió a la moto del equipo M&R Racing con la que había corrido el año anterior. En el primer entrenamiento fue el más rápido, con no mucha actividad en pista y circuito mojado. Frío, húmedo y nublado, no era el clima típico del verano británico, sino las condiciones que recibieron el Campeonato del Mundo Motul Superbike 20-23 el viernes por la mañana en el circuito de Jerez de la Frontera. El Tati se quedó con lo mejor con la Honda del Mie Petronas, 2-0-1-309, segundo Michael Van den Barck, con una BMW, tercero Florian Hall, con una moto del equipo Promeson Harsel, ya a más de un segundo y cuarto Oliver Coney, de alguna manera con pocos motos, con piso mojado, pero el Tati Mercado se quedó con lo mejor de la mañana del Superbike. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos Servicio Oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Cuántas complicaciones, cuántas dudas, cuántas vueltas, este tema de la lluvia, que como siempre decimos, déjelo que llueva, que hace falta, por supuesto, y hacía mucho tiempo que no llovía bien. Pero bueno, para el tema de las competencias realmente se ha complicado. Ya definitivamente suspendido, se lo dijimos en el día de ayer, la competencia del Provincial de Cárden sobre Tierra en el circuito de Arias, que también iba a ser una nueva fecha, creo que la penúltima del Campeonato Sol Sur. Arias no va suspendido definitivamente. Varios pilotos dijeron, bueno, nos vamos a la carrera de salto, perdón, la carrera de la costumbre de que el salto se corre siempre. Es en Pergamino, del norte de la provincia de Buenos Aires. Anoche a última hora, los dirigentes de la categoría dijeron, esta mañana a las 8 tomamos la decisión, y la decisión fue suspender también el karting en Pergamino, porque la lluvia molestó mucho, no dejó trabajar en el circuito, por sobre todo las banquinas, como también Paz en Serrano, por sobre todo las banquinas están muy complicadas con el barro, y los pronósticos no son los mejores. Así que algunos pilotos están preguntando, ¿y si vamos a Santa Fe, a esta carrera de asfalto? La verdad que la posibilidad es buena, ya que es un circuito que el piso no es abrasivo, es un asfalto que lo han hecho nuevo no hace mucho, y posteriormente lo acomodaron, y no gasta mucha goma y no rompe chasis. Así que la única carrera de karting en pie en una buena zona del centro del país es esta de Santa Fe, Santa Fe Capital, que eso habría falto. Pero reitero, Pergamino suspendido, área suspendido, en el mediodía de hoy tratábamos de saber qué iba a pasar con la carrera de la Fórmula Bulnesi, todavía no había nada definido, el circuito como que estaba en condiciones, el circuito de Serrano, el Gustavo Longo, pero no las banquinas, también había muchísimo barro, así que bueno, habrá que esperar por ahí alguna otra decisión para saber, hay muchas carreras dando vuelta, suspendidas algunas, otras que no, veremos, qué es lo que sucede para este fin de semana después de que haya llovido tanto, y déjelo que siga lloviendo. La carrera de los 300 kilómetros del turismo pista tuvo una primera tanda libre con pilotos titulares e invitados, que en la clase 1 lo dejó arriba Rodríguez, que los tiene como invitado, Gastón Llanza, segundo Cangelero con Ojeda, tercero Cantelli con Beatini, cuarto lugar para Nicolás Ardés y el piloto de San Nicolás con Carlos Rabanal, el de Arrecifes y Quinto Sánchez con Caracatazolo en lo que se refiere a la clase 2, este primer entrenamiento en el Mouras en La Plata, lo dejó arriba el Morro Iglesias con Yerobi, segundo lugar para el Tato Bocio con Maxi Gauchat, tercero el Estón con Damián Finezzi, cuarto Bayala con Barrio y quinto puesto para Fontana con Tomás Finezzi en la categoría mayor en la clase 3, el entrenamiento en la capital de la provincia de Buenos Aires en el circuito Roberto Mouras, lo dejaron arriba a Alonso con Hermida, el invitado es Valdinelli, Ezequiel Valdinelli, el segundo lugar para González con Abdala, Ezequiel Bastidas en el terreno quedó tercero con Juan Pablo Pipkin, cuarto Gripó con Sístola con el piloto de Salta y el quinto puesto para Salvi, que tiene como invitado Angeli, primera tanda terminada por la mañana del Turismo Pista. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos, Agroarc SRL. NP Automotores Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, Ruta Provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, automotores multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Algo nuevo, llega a Santa Fe Capital. Domingo 29 de octubre, comienzan a rugir los motores en la primera ficha del campeonato de verano del karting zonal de asfalto. Siete categorías, 110, 150, varilleros, estándar, juniors, livianos y pesados. También 150 máster y senior. Domingo 29 de octubre, el karting de asfalto vuelve al kartódromo de Santa Fe Capital. Con el gran premio Transportes Arias. Inscripciones abiertas al celular 342-440-3469. La fecha doble del TRT, el cierre del año de la categoría de Enduro, que como sabemos se va a estar corriendo en Ticino, ha cambiado de fecha. Ya que estaba previsto para el fin de semana del 12 de noviembre, o sea el próximo fin de semana. Pero ese día es el aniversario de los bomberos. Tienen su fiesta anual con baile, con cena, un gran movimiento. Y los bomberos trabajan y colaboran mucho con la gente que hace la competencia. Y es imposible pedirle que hagan las dos cosas el mismo día. Por lo tanto, sigue firme Ticino para la fecha de noviembre. Pero bueno, tiene que pasar al 26, el 12, como decíamos, el 18 aniversario de los bomberos. El 19 está el balotar presidencial. Y entonces pasa para el fin de semana del domingo 26. Fecha doble, casi con seguridad. Una carrera el sábado, la otra carrera el domingo, como estaba prevista. Primer rubro terminado de lo que es el rally de centro europeo. Que como decíamos ayer, se corre por tres países. Todos allí cerquita del límite. Todos pran angostos y de asfalto. Primera pasada por Valchobo, Versi, 13 kilómetros, 660 metros. La general para el puntero del campeonato. Para Cali, Robampera en 46 minutos, 22 segundos exactos. Le gana por una diferencia de 27 segundos a Elfri Neva, los dos pilotos Toyotas. Tercero, quien había quedado primero ayer, Thierry Neuville. A una diferencia de 29, 5. A casi un minuto está cuarto Taná con el Ford. En los tres primeros puestos, perdón, al revés. En los cuatro primeros puestos, tres marcas. Los dos Toyotas, el Hyundai y después el Ford. Quinto lugar para Takamoto Katsuta. Ya a un minuto 29. En lo que se refiere a la World Rally Car 2. Emil Lindon, piloto de Finlandia. Es el más rápido, 50-11-3. El segundo lugar para el Checo, Eric Kay. Y tercero, el polaco, Kajetan Kajetanovic. En lo que se refiere a la categoría del World Rally Car 3. Gana Philippe Kohn. Claro, están acostumbrados a esos caminos allí en el centro de Europa. Y en la más chiquita de las categorías que van por el campeonato. La Rally Car 4. Gana el alemán Timo Schul con un tiempo de 55 minutos. 16, 9. Diego gana. Ganaba en el momento donde terminaba el primer rulo de la mañana. En Hernando, estación Acción, Lozano y compañía. Carga calidad y energía en la Acción. Carga Quantum Diesel X10. El mejor combustible, el más poderoso. Rinde más kilómetros por litro. Y a la segunda carga, tenés el motor limpio. Acción Hernando, de Lozano y compañía. Primera tanda libre de la MotoGP en Tailandia. El español Jorge Martín que sigue dando lucha. Se quedó con lo mejor. Segunda tanda libre ya en la tarde de Tailandia. Pese a caerse después de la bandera cuadros. Jorge Martín volvió a quedarse con lo mejor. Peco Bañaya pasó. No le sobró mucho, pero pasó directamente a la Q2. No así Mar Márquez que tendrá que salir en la tanda del sábado por la mañana a tratar de mejorar eso. Minuto 29.671. Casi el récord de la pista, a pesar de una pista sucia, húmeda y a la cual le falta mucho rodaje. Fue el tiempo de Jorge Martín. El del Prama hizo un gran trabajo, pero tras cruzar la meta se terminó yendo al suelo en la curva 3 cuando perdió la rueda delantera. No es que se le salió la rueda, ¿no? Como si se perdió contacto con el piso. Por detrás de Martín, que ya había liderado la sesión de la mañana siendo uno 30.520. Terminaron la Aprilia de Beverly Viñales y Alexis Espargaró, mientras el ganador de Australia, John Sarcó, fue cuarto. Un trabajo realmente importante que lo pone otra vez a Martín arriba. Minuto 29.826. Segundo y tercero, como decíamos, las dos Aprilias a 98 y a 160 milésimos. Sarcó quedó a 180, a 199 milésimos Marini. Sexto B6, o sea, las dos motos del equipo de Valentino. Séptimo lugar para Peco Bañaya a 243 milésimos. Bueno, séptimo es un puesto como que suena lejos para Peco, pero a dos décimas y medio solamente. Octavo, la mejor moto japonesa, la de Fabio Cuartararo. A 2.48, Noveno Binder con la KTM. A 2.95 y décimo lugar para Augusto Fernández, que de a poco le va tomando la mano a la Cajás. A 304 milésimas, el más rápido a la mañana y a la tarde de la MotoGP del día de hoy, que fue el madrileño Jorge Martín. Cuando hace una semana el Junco Holligan Racing estaba por hacer la presentación de sus dos pilotos y del equipo para el año próximo, se demoró un día la conferencia de prensa y todos pensábamos y mucha gente decía, no está la plata para Canapino. Eso fue a la mañana, a la tarde, el rumor ya más claro dijo, no, es al revés. La plata para Canapino no está para Calunaylot. Y bueno, idas y venidas terminaron donde la escuadra terminó confirmando de que el piloto inglés ya no estará dentro de la escuadra de los autos verdes con sede en Indianápolis para el año próximo. Se hizo oficial la salida de Calunaylot de la estructura que conduce Ricardo Juncos luego de haber terminado su segunda temporada completa en la IndyCar. Juncos dijo, me gustaría expresar mi gratitud con Calum por todo el esfuerzo durante el tiempo que compartió con nuestro equipo. Apreciamos profundamente sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Calum ha demostrado un talento inmenso y no tenemos dudas de que continuará dejando huella en el mundo del automovilismo. Por su parte, el inglés indicó, quiere extender mi gratitud con el equipo por la oportunidad de ser parte de ellos. Tengo un inmenso respeto por la organización. El tiempo que compartimos ha sido una experiencia valiosa. Espero explorar nuevas oportunidades y desafíos en mi carrera deportiva. Ailod disputó 36 carreras con el conjunto que comanda el argentino logrando sus dos mejores resultados. Tras terminar, quinto en San Petersburgo y también el circuito de Laguna Seca. Además de esta plaza en el Junco Holling & Racing, en el equipo a J. Foy aún no han confirmado quiénes serán sus pilotos para la próxima temporada. Y también resta por conocer quién conducirá el Onda de Alara número 15 del equipo del Rajal Letterman Racing. Yo les comentaba hace unos días sobre esta reunión de varias provincias para realizar un campeonato nacional de karting sobre tierra. Las categorías ya conocidas, hay pequeños detalles de preparación por allí de una provincia a la otra. Pero bueno, los chiquitos, por supuesto la categoría 110. La gran cantidad de categorías que hay con motores de 150 es donde cambian las edades, los kilos y pequeños detalles de preparación. Y por supuesto los inter y no nos olvidemos de los Anela. La reunión se realizó hoy es viernes, el día miércoles por la tarde. Estuvieron absolutamente de acuerdo. O sea, fue además una inquietud de la CNA. A ver, estoy diciendo cualquier cosa. Quise decir la CNK, Comisión Nacional de Karting, a través de la CDA, Comisión Deportiva Automovilística, y este nuevo manejo que tiene Eugenio Chipi Brea, y bueno, y gente con las ideas adentro de la cabeza que está teniendo ahora el Automóvil Club Argentino, por lo menos da la impresión. Esta idea que hace rato que se estaba dando vuelta, que en algún momento se habían realizado algunas competencias, pero que había dejado de hacerse hace ya como 20 años, después se volvió a intentar hacer. Bueno, ahora con nuevos dirigentes, con nueva gente, con mucho trabajo, arranca nuevamente con todo y es para el año próximo. Serían en un principio tres carreras o cinco, pero la posibilidad casi concreta, estoy adelantando cosas, así que me han dicho, no se puede comentar nada, pero más o menos va a ser así. Serían tres carreras en tres provincias distintas, en tres circuitos que medianamente se tiene idea dónde se va a correr. Pero repito, es todo para el año que viene, pero en la reunión del miércoles se dio un paso importantísimo para la realización de este campeonato nacional de karting en circuitos de tierra compactada. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353 4960 465. Algo nuevo, llega Santa Fe Capital. Domingo 29 de octubre, comienzan a rugir los motores en la primera fecha del campeonato de verano del karting zonal de asfalto. Siete categorías, 110, 150, varilleros, estándar, juniors, livianos y pesados. También 150 máster y senior. Domingo 29 de octubre, el karting de asfalto vuelve al kartódromo de Santa Fe Capital con el gran premio Transportes Arias. Inscripciones abiertas al celular 342-440-3469. Efemérides y recuerdos de hechos, acontecidos y competencias un día como hoy, año 1968, organizada por la Asociación San Rafaelina de Automovilismo, se corre en el circuito de esa ciudad de la provincia de Mendoza una carrera de Fórmula 1 sobre el circuito de 2.800 metros que ganó Jorge Tarnengo con un bravo y tornado. Un día como hoy, para hoy en el año 1985, se disputa la vuelta de Saladillo en el circuito de 25 de mayo para Turismo de Carretera con victoria para Roberto Mouras con un doge. Y un día como hoy, está cumpliendo 60 años una diva. La Ferrari 250 LM nació en el Salón de París. Un día como hoy, del año 1963, vino para hacer un gran turismo. La anotaron en una carrera como prototipo y terminó siendo un gran auto sport. Uno de los autos íconos de Ferrari fue presentada un día como hoy, hace 60 años. Horarios del fin de semana para la competencia de Santa Fe, capital de Kartin, sobre asfalto del cartódromo, ubicado allí sobre el acceso a Santa Fe. Bueno, tiene varias entradas, se puede ir por Santo Tomé o se puede ir por la autopista Rosario-Santa Fe y está justo en el cruce, o sea que tenés autopista por los dos lados para llegar al cartódromo. Sábado por la tarde, pruebas libres que son del club, o sea, no tiene nada que ver con la competencia, no es de la organización de la carrera, como se suele hacer habitualmente, se prueba, pero es aparte de la carrera. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, pruebas libres para todas las categorías, a partir de las 11, la clasificación y a partir de las 13, esto se puede correr un poquito, porque es muy posible que por lo menos las finales se televisen, parte de la carrera se va a transmitir por radio, entonces este horario puede moverse un poquito, pero el horario original dice 13 horas, que puede ser 13.30, comienzan las series y posteriormente las finales. Repito, pruebas libres, sábado por la tarde, domingo, 9 de la mañana, pruebas libres, 11 de la mañana, clasificaciones, y a partir de las 13, series y finales, la única carrera de karting que quedó en pie en el centro del país, con la lluvia, la de Santa Fe Capital, circuito de asfalto. Marco Verstappen tiene custodia y mucha en esta competencia de México, ante algunas amenazas en las redes sociales, se ha reforzado la seguridad del tricampeón mundial durante el fin de semana del Gran Premio de México, en donde sus compañeros local, Sergio Checo Pérez, es por supuesto el favorito para el público. Helmut Marco, el asesor de Red Bull, confirmó que Verstappen tendrá un intenso seguimiento de guardaespaldas para garantizar su protección en el fin de semana del Gran Premio de México, que se corra este fin de semana en el hermano Rodríguez. La medida se toma ante algunas reacciones de los fanáticos locales sobre la relación que mantiene con su compañero Checo Pérez y que motivó el malestar de los mexicanos ante el trato con su compatriota quienes entienden que hay un favoritismo hacia el holandés. Esto quedó demostrado en un coro de abucheos hacia el ahora tres vicecampeón del mundo de Fórmula 1, Omar Verstappen, después que ganó el Gran Premio de Estados Unidos el fin de semana pasado y la hostilidad continuó mientras recogía su trofeo en el podio. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Agroarc SRL. NP Automotores, Multimarca, Néstor Pese, una trayectoria que avala calidad y responsabilidad en el negocio automotor. Ahora, anexamos motocicletas y bicicletas mountain bike, cubriendo la necesidad de cada cliente. Estamos en pasaje Cárcano 105, Hernando, acceso este, ruta provincial 6. Llámanos al celular 353-5694-203. Néstor Pese, Automotores Multimarcas, nuevos y usados. En la sección repuestos de la vencedora trabajamos con una gran variedad de marcas de calidad. Manfilter, SKF, Fleetware, Lance, Aco Parts, Spicer, Timken, Pertrack, Gates, Orland Rover. Conseguí todos los repuestos que necesitas para esta campaña 2023. La vencedora. Sección repuestos de la vencedora, acompañando al productor. Volvemos al turismo pista, tanda para los pilotos titulares, entrenamientos en la tarde de hoy, clase 1, Miguel Cangelaro se quedó con los mejores minutos 42.8 94 décimas de diferencia Poggi que quedó en el segundo puesto, tercero Lucas Canter y cuarto Sánchez y quinto lugar para Marchesin a una diferencia de seis décimas del más rápido que es uno de los que peligra el campeonato como es Miguel Cangelaro. Vamos ahora a la categoría clase 2, demoraron bastante en apareceros resultados de la clase 3. En la 2 Fontana se mantuvo arriba en segundo lugar para el Tato Bocio, tercero Gajate, cuarto lugar para el Nico Herrera y quinto lugar para Tiago Martínez que lo tiene como invitado al Paranaense Grinópero y en los resultados de la clase 3 de este primer entrenamiento en la plata uno dice primer entrenamiento porque la prueba anterior fue ayer pero bueno como es pilotos invitados y pilotos titulares cambia absolutamente todo el organigrama Ezequiel Bastidas el paranaense que pelea el campeonato se quedó con lo mejor se quedó con lo más rápido segundo lugar para Martín y para el pibe del centro de la provincia de Buenos Aires de Roque Pérez tercero Quevedo cuarto lugar para González para el Santa Fe vecino y quinto el piloto de la costa Adriano Ubiña la carrera de los 149 pilotos hombres y un piloto mujer o una piloto mujer como usted le quiera decir voy a corregir algo de lo que dije recién 149 pilotos hombre y una dama 150 que son los autos en realidad la carrera se denomina la carrera de los 300 pilotos al tener invitados entonces 299 hombres y una mujer en esta competencia vamos al rally vamos a Europa el rally del centro de Europa terminó la etapa del día de hoy ganó Kale Robampera se sube a la punta de la tabla y casi está a punto de coronarse campeón el piloto finlandés del equipo Toyota 9 autos de la categoría mayor que están haciendo esta carrera solo uno en el último especial perdió un poco pero vienen todos bastante juntos Robampera arriba el segundo lugar hasta ahí era Delfi Neuville pero sobre el final se lo mandó Terry Neuville que hizo una gran última especial para quedar a 36 segundos de la punta Neuville con Hyundai tercer lugar para Evan a 47 con el otro Toyota que repito vino segundo toda la carrera cuarto lugar para el Ford que ganó los especiales de ayer para Octanag el piloto Estonio a una diferencia ya mucha 134 perdió bastante en la última parte quinto Takamoto Katsuta el japonés de Toyota sexto lugar para Sebastián Ollier ya a una diferencia de dos minutos y medio octavo lugar para el de Luxemburgo Gregory Muzner también con un Ford y posteriormente aparecen los autos de la World Rally Car 2 Emil Lindon sigue ganando el finlandés segundo Eric Asai piloto de la República Checa y tercero Nicolás Caimini que es francés vamos a la categoría siguiente en la World Rally Car 3 gana Firin con el piloto que es de República Checa uno de los lugares por donde pasa la carrera se quedó con la etapa de hoy en una hora 24 3.23 y en la RC4 quien vino ganando toda la etapa desde la mañana el alemán Tino Sulz navegado por el también alemán Michel Welsen con un Corsa Rally 4 en una hora 27 47.7 ganó la categoría más chica de esta primera etapa del Rally de Centro de Europa que está ganando Cale Robampera se había caído como dijimos en el comienzo del programa la competencia del karting provincial y del sur en Arias también se había suspendido el karting del norte de Buenos Aires de Fedenor en el circuito de Pergamino había varias otras carreras que también estaban suspendidos o a punto de suspenderse quedaba en el aire y en dudas lo de la fórmula bullense en Serrano y uno viendo las fotos y los videos y bueno el gran trabajo los siguientes esfuerzos que hizo la familia Longo para tratar de poner las cosas en condiciones la pista de hecho está en condiciones pero todo lo demás no la parte de la tierra nada la parte de afuera es todo un barro que hay lugares que no se puede transitar prácticamente ni con un tractor entonces imposible que si un auto se va afuera poder sacarlo bueno no sería una carrera que además sería romper la pista digo no sería una carrera que se merece un campeonato que tiene como sabemos cuatro categorías y ninguno de los cuatro campeonatos ni subcampeonatos ni terceros ni cuartos ni quintos puestos están definidos o sea que no vale la pena hacer la carrera realmente imposible en condiciones normales para el público para todo lo demás por lo tanto en la media tarde de hoy recibimos un comunicado que dice pilotos tras haber analizado el estado del margen de la pista o sea los márgenes los bordes las banquinas teniendo en cuenta las lluvias caídas y los pronósticos dan lluvia para todo el fin de semana se decidió suspender la fecha hablo de la fórmula bulnesa en Serrano y reprogramarla para el domingo 5 de noviembre siempre en Serrano esto está muy bien lo escrito por la gente del Club Peñarol pero también lo deben haber visto dan lluvia para toda la semana en Serrano alguien dijo y si corren en Bulnes en Bulnes también dan lluvia para toda la semana así que bueno por ahora suspendida para el próximo fin de semana porque si no se pasa recién vuelven a tener fecha porque la federación tiene los oficiales deportivos ocupados tienen fecha para el 3 de diciembre o sea que si no se hace el 5 de noviembre la carrera pasaría pasaría en este país todo puede cambiar pasaría para el 3 de diciembre a pesar de todos los esfuerzos y diciendo el comunicado que realizó la familia Longo las condiciones de la pista no están dadas para disputar la competencia cabe aclarar que la decisión se tomó con dos días de anticipación para evitar gastos innecesarios a los pilotos siempre cuidando el espectáculo y como prioridad los pilotos en sí bueno perfecto entonces la última que quedaba en pie de tierra en el centro del país suspendida también por la bienvenida lluvia en hernando estación acción losano y compañía carga calidad y energía en la acción carga cuantium diésel x10 el mejor combustible el más poderoso rinde más kilómetros por litro y a la segunda carga tenés el motor limpio acción hernando de losano y compañía servino diésel taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel bombas inyectoras common rail inyector bomba y todos los sistemas electrónicos contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos reparaciones y reprogramaciones somos servicio oficial Bosch y Delfi servino nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria bulevar moreno tres noventa y cinco hernando córdoba teléfono cero tres cinco tres cuatro nueve sesenta cuatro sesenta y cinco algo nuevo llega a santa fe capital domingo veintinueve de octubre comienzan a rugir los motores en la primera ficha del campeonato de verano del karting zonal de asfalto siete categorías ciento diez ciento cincuenta varilleros estándar juniors livianos y pesados también ciento cincuenta máster y senior domingo veintinueve de octubre el karting de asfalto vuelve al kartódromo de santa fe capital con el gran premio transportes áreas inscripciones abiertas al celular tres cuatro dos cuatro cuarenta treinta y cuatro sesenta y nueve con regresos y bajas hay cuarenta y ocho inscriptos para el turismo de carretera para este fin de semana en rafaela y treinta y cinco en el tc pista décimo tercera competencia del año tercer encuentro de los playoff de los campeones denominadas copa de oro rus y copo de plata rus respectivamente en esta competencia comienza el periodo de ausencia que anunció carlos oculobes con torino dejando un vehículo menos entre los anotados por el making par se suman leandro bulet con doge gastón cruzita también con doge y gustavo michelú con chevrolet respecto a la anterior competencia de enturismo de carretera entre los que regresan se destacan los pilotos de chevrolet sergi aló y martín serrucho serrano o sea que va a haber algunos más que en la competencia anterior los inscritos entonces son ursera warner gini mangori pernia castellano lambidis de benedict y bonelli eberlín ledesma ciantini masacane ponce de león fontanes pataro de la mota catalan maña y cotignola todino santero serrano aló carinelli agustín canapino arduzo risati truco torset landa benvenuti sotro de carlos rugiero rosy crujoski caraparos jacos vasquez agrelo valentina aguirre otto friller federico y barner kevin candela santiago álvarez agrito londero marcos quijada y gastón ferrante y los 35 del pista son jaremia solmedo facundo chapur matías canapino impiombato azar agustín martínez lucas valle de brabandere salse gandulia mario valle maxi lópez rudy buniac markel cotignola todino gerónimo teti tomás brezzo abella maceira lautaro de la iglesia tobía martínez el de san juan moscardín y lugón tomás michelud tomás abdala hernán palazzo sebastián reinoso pilo josé razuca el piloto de pergamino escoltore gaspar chanzar el morro fernando iglesia tomas celo y marcos castro serrano primera tanda de la fórmula 1 en méxico promediando la tarde ya atardeciendo en la república argentina con la diferencia horaria realmente los horarios parecen raro pero es así fue segundo álbum a 9 centésimas gran trabajo del piloto william tercer lugar para checo pérez con el red bull a 29 cuarto norris con mclaren a 51 y usted me dirá hey y el primero hace falta que se lo nombre el primero el primero es siempre el mismo marbert tapen rumbo a otro triunfo falta mucho claro está pero hoy enseguida metió el tiempo lo bajó y después lo volvió a bajar y puso gomas blandas y lo mejoró todavía hizo una vuelta realmente rapidísima barrestapen el mejor en la primera tanda de la fórmula 1 en la tarde de méxico en el circuito hermano rodríguez en el parque madalena mijuca segundo álbum tercero checo cuarto lugar para lendo norri a 51 quinto leclerga a 57 sexto oscar piastri el piloto de oceanía con el segundo auto del equipo mclaren a 70 centésimas a más de 70 quedaban 6 séptimo después de haber solucionado un problema de caja daniel ricciardo octavo noveno lugar para ocón y décimo lugar para el ancestrol primera tanda de la fórmula 1 en méxico para el holandés para Márbar Stappen se termina el derrapando del día de hoy bueno la segunda tanda termina bastante después por la diferencia horaria que les decía que termina el programa así que no la vamos a poder tener en el día de hoy lo que si le vamos a informar nos venimos a la república argentina nuevamente que se dio a conocer un comunicado breve vamos a estar ampliándolo ya en las próximas semanas sobre este tema que les decía el campeonato argentino de karting sobre tierra la reunión se realizó en Arequito yo tenía el dato pero bueno no me autorizaba para decirlo en Arequito del sur de la provincia de Santa Fe y las tres carreras que podrían llegar a ser cinco pero por ahora son tres confirmadas van a ser una en la provincia de Santa Fe que es precisamente en el circuito de Arequito uno en el norte de la provincia de Buenos Aires en el circuito de Salto el tradicional cartódromo Oscar Bocha Viola y la tercera carrera o sea no se sabe el orden son estos tres lugares la tercera carrera en el Ricardo Rizzati de la ciudad de La Boulaye esto para el año que viene campeonato argentino de karting sobre tierra con las categorías con las categorías conocidas Arequito en la provincia de Santa Fe una fecha Salto en la provincia de Buenos Aires la segunda o sea la segunda en cuanto a a lo que tenemos no se sabe todavía el orden como les decía la fecha de Córdoba en el cartódromo de La Boulaye se van a hacer los reglamentos esto se va a confeccionar o sea los reglamentos no van a cambiar nada de los reglamentos que están hechos por así pequeños detalles para adaptar algún reglamento al otro pero se va a correr con los mismos reglamentos que se está corriendo todo esto se va a presentar a la CNK Comisión Nacional de Karting para que estén habilitados para que esté todo homologado para el año próximo repito argentino de karting sobre tierra Arequito Salto y La Boulaye para el año que viene señores nos vemos el lunes con todo lo sucedido que a pesar de todo lo que se suspendió por lluvia carrera 6 muchas de fin de semana lunes 19.30 horas en una nueva emisión de este programa que lleva por nombre de rapando finalizamos la presente edición de la información del mundo del deporte motor gracias por acompañarnos será hasta el próximo programa FM 2000 la radio que siempre está la radio que se está en la radio